Música Edi Márquez Música 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 Bueno, ok Ahora vamos a cantar la canción ¿Qué es así para festejar? Que todo el mundo se pare, vaya, grite, aplaudan a los que quieran, porque estamos de pieza ¿Sí o no? ¡Sí! No importa que están los más importantes los jefes de jefes ¿Me importa? Es lo que iba a preguntar Jefe ¿Qué tiene? ¿No? Porque todos los que están dicen, vamos a hacer el jefes de jefes no me importa Jefe Venga, vámonos Esta es la camisa negra, venga ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¿Está aquí un segundo? ¿Hola? ¡Motterrey presente! ¡Claro que sí! ¡Gracias! Bueno, claro que sí, en el auditorio, sí, mi rey, gracias Oye, este, quiero decirles que este disco de emociones, gracias a ustedes, gracias a todo el público que hace posible Porque son los protagonistas, como siempre he dicho, de esta historia, de tantos y tantos sueños que han hecho realidad, gracias al público Este disco rompió el récord de ventas de todos mis discos anteriores Y la verdad es que es una parte muy importante que nosotros recibimos por parte de todos los medios de comunicación de la barra, en este caso, en Génesis Que siempre han estado como muy atendientes, muy cerca de mi carrera en mi música Muchas gracias, insisto nuevamente, por esta invitación y por el apoyo de la comunidad de Génesis Bueno, vamos con esta canción, ya me despido, Génesis Ya de verdad que me hubiera encantado, creo que es todo un show completo Me muero de ganas de cantar en Monterrey Y bueno, esta canción que me abrió las puertas ya hace algunos años Gracias Gracias Una máquina bella, ¿eh? Es especial. ¿Puedo tomar la voz de arquitectura? ¿Vos lo vienes en serio? Es especial, pero yo lo quiero volar. No voy a morir. Miénteme, que has dado mi explicación. Yo loquele que hubiera pedido en tu vida. Perdóname, con el ataque del corazón. Que brinque tu intención. que se escondará con el otro ángel de mi amor. Si te citaré de mí, adiós. Cuál erró en mi fantasía. Ándos que perdieron, alegría. Fue el error en mi fantasía. Un partido más valioso que tenía. Fue el error en mi fantasía. Pretender que francamente te querías. Fue el error en mi fantasía. Y tú, mío, mío y yo, mi amor. Total, cooperatía. Un partido más valioso que vayas. Y tú, mío, mío, mi amor. Un partido más valioso que tú vayas. En el corazón, mi única intención, es a tu mirar, cuando antes, siempre te muerto, se necesita de mi amor, fue mi error, mi fantasía, a partir de tu amor, así es la vida. Fue mi error, mi fantasía, por ti lo más valioso que tenía, fue mi error, mi fantasía, pretenderte que me querías, fue mi error, mi fantasía, confundido. Fue mi error, mi fantasía, confundido. Fue mi error, mi fantasía, confundido. El aplauso fuerte esta noche para Edith Márquez, muchas gracias, comadre.